Hola y bienvenido a un vídeo más. Vamos a hablar sobre un día en el que pudo haber cambiado el mundo. Seguro que no recuerdas lo que estabas haciendo el 25 de enero del año 1995. Pero aquel día fue un día en el que Boris Yeltsin, por aquel entonces presidente de Rusia, usó su maletín nuclear por primera vez. En total ha habido 22 errores que han podido ocasionar una guerra nuclear, tanto por el lado soviético o ruso, como por el lado estadounidense. Pero aquel día, miércoles 25 de enero de 1995, un presidente de Rusia, Boris Yeltsin, usó por primera vez el maletín nuclear. Todo empezó cuando un grupo de científicos norvegos lanzó un cohete, como el que puedes ver en la imagen, para estudiar la atmósfera. Los científicos norvegos ya habían avisado a todas las autoridades soviéticas que lo hicieron por diciembre. Y sería a finales de enero, principio de febrero. Iban a lanzar un cohete de cuatro etapas para estudiar la atmósfera. Así que, en teoría, no debería de haber surgido ningún problema. Pero lo cierto es que en Rusia, los militares creían que aquel misil había sido lanzado para crear un pulso electromagnético que inutilizara los radales y los sistemas de comunicación rusos. Y una vez que se inutilizaran los radales, vendría un ataque nuclear masivo. Eso fue lo que pensaban los rusos. Boris Yeltsin, con el maletín en sus manos, consultó frenéticamente a todos sus asesores sobre si debía lanzar o no un contraataque. Y estuvo a tres minutos de dar la orden final. El protocolo ruso brinda a Boris Yeltsin diez minutos a partir de la detección. En esos diez minutos, Boris Yeltsin tiene que haber tomado una decisión. Los militares rápidamente pudieron determinar que el cohete se dirigía en dirección opuesta a su país. Por lo que en realidad no se trataba de una auténtica amenaza a la seguridad nacional, como ellos pensaban. El protocolo para que el presidente de Rusia pueda lanzar un ataque nuclear es el siguiente. En primer lugar, se activaría su maletín nuclear. Maletín que dos oficiales llevan siempre con el presidente de Rusia. Cuando Vladimir Putin estuvo en España, se dio ese maletín. Se pondría en contacto con el ministro de defensa, que tendría que validar la orden de Vladimir Putin. Se analizaría, además. Si el ministro de defensa dice que no, no se puede hacer nada. Lo siguiente sería pasar a una serie de oficiales generales, que son los que deciden los misiles que se van a lanzar y hacia el lugar exacto hacia el que se van a lanzar. Si se va a lanzar uno, si se van a lanzar todos, eso lo deciden. El siguiente paso sería ponerse en contacto con la zona exacta donde está el misil que se va a lanzar, que ya estaríamos hablando de un comandante. Ese es el plan A. Luego existe un plan B, que está controlado por una inteligencia artificial. En ese caso, Vladimir Putin, o en su caso Boris Yeltsin, aprietan ese botón nuclear, la inteligencia artificial asume el control. La inteligencia artificial se pone en contacto en primer lugar con el ministro de defensa. Si no consigue contactar con él, se pondría en contacto con los oficiales generales. Si no, así hasta el último soldado que tiene decisión. Y si la inteligencia artificial no consigue contactar con ninguno de ellos, entonces asume ella el control. Y la inteligencia artificial está programada para decir si hay una DACA nuclear. Así es como funciona la inteligencia artificial, que sería el segundo paso. Vladimir Putin activa el... El segundo paso sería el plan B. Cuando Vladimir Putin activa ese botón nuclear, la inteligencia artificial se haría con el control de la situación. Y ella decide con quién se tiene que poner en contacto y demás. Aquel día, 25 de junio del año 1995, Boris Yeltsin activó su maletín nuclear, se puso en contacto con el ministro de defensa y con los oficiales. Tenía 10 minutos para decidir y cuando faltaban 3 minutos, Boris Yeltsin, aconsejado por sus oficiales que decían que el misil se dirigía en una dirección opuesta, decidió no apretar el botón nuclear. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que nos vemos en el próximo vídeo.